Muy buenas chavales, hoy toca el Bung's House o Bung's House, o como se le diga. Elige un personaje, pues son todos entre feos y feísmos. Voy a coger el chico, por aquello de que yo soy un chico. Yo soy un chico. Vale, un señor de mediana edad. Solo para niños. Adiós. ¿Qué hago? ¿Toco aquí? ¿Y qué? Buah, chaval. Toca el lugar al que ir. Que tengo que ir a los muñecos. Pero tengo que tocar entre los bloques. ¿Por qué entre los bloques? Ah, porque el bloque me fastidia. Entre los bloques. Entre los bloques. ¡Ey! Ah, vale, pero tengo que tocar cuando esté arriba. ¡Uy, uy, uy! Uy, uy, uy. Que esto es más complicado de lo que pensaba. Vale, pero es que solo... ¡Madre mía! Pero esto es muy complicado, muchacho. Ah, vale, en la zona de abajo. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahora. Pero complicado, ¿eh? Desliza el dedo para... ¡Eh! Esto es muy complicado para mí. Esto es muy complicado para mí. Desliza y toca. Pero bastante complicado, ¿eh? ¡Uy! Me he equivocado. ¡Me he equivocado! Tiene una estética muy infantil. Que no digo que sea malo, ojo. A mí tanto color me satura. Me satura calor. ¿Qué pasa aquí? ¿Que tengo que darle leches a esto para abrirlo o qué? Doble de regalos ver vídeo. No, gracias. He visto ya muchos vídeos... para toda mi vida. Pruébame. Eh... Ya si es otro día que no sea hoy. A ver. Ahí. Pero es que no sé muy bien qué es lo que me mata o... Ah, ahí hay pinchos. Vale, eso se conoce que no es bueno. Pinchos con carne. Mal. Mal. Caca. Mal. Ciento cuarenta y ocho metros. Muy superable, me parece. Si quieres que te sea sincero... Madre mía, es que me pierdo, ¿eh? No. Noventa y cuatro. Toca a cualquier parte para ir ahí rápido. Gana un premio. Ah, con chuches. Pues venga, dame, dame premio. Dame algo. ¿Qué narices es esto? ¿Es una piñata o qué es esto? Tiene una estética que... Oye, que no digo que esté mal, pero es que a mí tanto color me empalaga. Madre mía, o sea que lo negro, malo. Lo negro, igual a pincho, igual a malo. Ya estabas tardando tú. Bueno, venga, va. Tengo que evitar... Básicamente tengo que evitar... Eso. Después lo demás me da igual. No. No. Me he precipitado. Ah, mira, creo que le daba... Vale, vale. Es que me acabo de tragar un anuncio de medio minuto. No. Me acabo de tragar un anuncio de medio minuto. Ya os iba a decir que me parecía muy abusivo. Pero he debido de darle a continuar o revivir o algo así. Lo habitual en este tipo de juegos es que... Entre partida y partida puede ser que sí, que os haga publicidad, pero es saltable. Lo cual me parece hasta bien. El juego es gratis. Pero luego si quieres conseguir doble recompensa o... Revivir algo guay... Es cuando te hacen tragar un anuncio largo. Y yo creía que no le había dado nada de eso. No le habré dado sin darme cuenta. A veces hago cosas sin darme cuenta. Voy a echar ya la última, ¿eh? Es que soy un puto paquete yo a este juego. Por si no os habíais dado cuenta. Que no digo que esté mal, ojo. No digo que esté mal. Tampoco digo que esté bien, ¿eh? Pues hasta aquí el jueguito de las narices. Ya habéis visto que soy más malo que pegarle a un padre. Y paso ya de pelearme con el jueguito que... Es que no me mola. Si me molara, pues seguiría. Que no digo que esté mal, ojo. No digo que esté mal. Pero a mí no me mola. Recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. Ok. ¡Suscríbete!